Obra de Bersalaz I Echadu Esta obra es un cuadro de escultura y se llama Los Tres Prismas Esta obra también es un cuadro de escultura y se llama El Universo Las dos están compuestas por acrílico, acuarela, tempera, óleo Base metálica, pintura metálica, tiene metales, tiene plástico, tiene cartón, tiene grado, tiene cemento, tiene madera Tiene galio adentro, una sustancia que se convierte de lo sólido a lo líquido por dentro Y tienen piedras preciosas como lo podrán apreciar Tiene lentes vuelas Y Tiene leather, o sea piel Tiene tela Tiene papel Y nylon Todos los componentes que te puedas imaginar Y todo tipo de piedra preciosa Brillo de oro En la noche esta pintura brilla mucho En el día es clara Y opaca Y opaca Tanto esto Como esta Tiene la noche esta pintura